Siete locales ubicados en la zona conocida como El Bajadero, en el lago de Coatepeque, no cuentan con un sistema de saneamiento para tratar aguas negras. Vamos a poner a trabajar a la gerencia de saneamiento para tener estas soluciones diseñadas y definidas para todo el mundo. Durante la reunión con distintas autoridades, la ministra de Medio Ambiente dijo que todos jugarán un papel importante en la descontaminación del lago. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es, todos los que estamos aquí, dividirnos, tener algunas responsabilidades y abarcar todo el lago, de manera que todos sepan qué es lo que tienen que hacer. Los alcaldes de Santa Ana y el Congo, Mario Moreira y Marlena de Estrada, aseguraron que están tomando medidas para tratar los desechos sólidos que se generan en sus áreas durante la semana. Hemos estado muy de cerca y de la mano con Fundación Coatepeque y hemos empezado a dar un apoyo en cuanto a los desechos sólidos. Como municipalidad nosotros ya estamos trabajando con la recolección de desechos, ¿verdad? Entonces, de nuestra parte estamos trabajando, pues esta iniciativa nos parece fabuloso, ¿verdad? Trabajar en equipo ya de una forma más integral. Para el director ejecutivo de Fundación Coatepeque, Alejandro Villacorta, es una buena noticia que el Ministerio de Medio Ambiente apoya la iniciativa de reducir la contaminación del lago. La verdad esto es algo que nosotros hemos venido pidiendo durante los últimos cuatro años. El lago de Coatepeque, siendo una joya de la geografía nacional, pues se ha visto prácticamente abandonado y hasta ahora hemos logrado que esta mesa de trabajo comience. La ministra de Medio Ambiente, Lina Paul, dijo en esta reunión que se deben dar soluciones factibles y económicas a los dueños de restaurantes instalados a la orilla del lago. Melissa Rodríguez para Tele2. ¿Quieren contar con vosotros? ¿Quieren contar con vosotros? ¡Se la puede! ¡Se la puede!